En esta segunda parte del mes de septiembre, pues los estrenos se multiplican y los estrenos interesantes también, además de las tres películas del programa que sí son muy interesantes, El Ciudadano Ilustre, Nuestro Tiempo, obviamente de Carlos Regadas y Las Buenas Maneras de Marco Dutra, Juliana Rojas, pues hay muchos otros estrenos, empezamos contigo, Alonso, presentanos un poco, Un Pequeño Favor. Pues Un Pequeño Favor, que es la nueva película del director Paul Feig, que nos trajo el refrito de Los Cazafantasmas, ahora Las Cazafantasmas, y que nos había traído también esta película muy exitosa, Bridesmaids, con Kristen Wiig, es un director que normalmente, como pueden ver, nos ha orientado hacia la comedia, pero en este caso hace su primer thriller, con la historia de una mujer que es interpretada por Anna Kendrick, que conoce a otra mujer que es interpretada por Blake Lively, que es un personaje bastante misterioso, millonario, que la acerca a su mundo, pero de repente desaparece y a partir de eso viene una historia de misterio. Bueno, otro estreno estadounidense, una gran maquinaria, Papillon, La Gran Fuga. Papillon es una nueva versión de esta novela autobiográfica del mismo nombre, que también se realizó como película en 1973 con Steve McQueen, la gran estrella de las películas de prisión, y Dustin Hoffman, en este caso Larissa and Charlie Hunnam y Rami Malik, que va a estar interpretando a Freddie Mercury, a Freddie Mercury, ni menos, entonces ya lo pueden ir ubicando, afortunadamente no hay falsos acentos franceses, entonces eso es bueno. ¡Qué triste! Y bueno, la película habla de un par de presos franceses, o más bien de uno de ellos en específico, que va a dar a la cárcel, él se llama Papillon, de hecho es su apodo, que significa mariposa, y conoce a este otro personaje, que es el de Rami Malik, con quien va a planear su fuga de la prisión. Bueno, aló, Jessica, háblanos un poco de películas mexicanas, Recuperando a mi Ex. Recuperando a mi Ex es una comedia romántica, es dirigida por Gabriel Guzmán y es protagonizada por Andrés Almeida, lo que es interesante, porque acaba de ser reconocido por su papel de tiempo compartido. También está... Ay, oh, 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 desde y tu mamá también, ¿no? Sí, no, es un gran actor. Pero a partir de ahora es el compache Andrés Almeida, y eso... Y eso no. Bueno, es interesante que esté protagonizando esta comedia romántica con Adriana Louvier, él interpreta a un actor que fue en su tiempo encasillado por interpretar a un superhéroe, y entra en crisis porque Adriana Louvier, que interpreta a su exesposa, le anuncia que se va a casar de nuevo. Entonces, arma toda una estrategia para recuperarla. Bueno, otro estreno mexicano, Princesa, una historia verdadera. Princesa, una historia verdadera es una película que retrata un choque generacional, es de dos mujeres que están en la tercera edad que viven en una casa y viven al lado de unos estudiantes ruidosos, caóticos, un poco este choque generacional, y también es un concepto que hemos visto en comedias estadounidenses, vecinos, la de Zac Efron y esas. Pero ahora es protagonizada por Evangelina Elizondo, y pues está inspirada en las cartas que tenía el director y escritor Oscar Blancarte de sus tías abuelas, y en sus propias experiencias de estudiantes. Sí. Y sus propias experiencias de estudiantes, entonces, ¿quién sabe qué habrá hecho? Bo, Alonso, presentanos Hotel de Criminales. Pues Hotel de Criminales es una película estadounidense protagonizada por Jodie Foster como una mujer en una versión futura de Los Ángeles, donde ella tiene un hospital exclusivo para criminales, como lo sugiere el título de manera muy explícita. Y bueno, llega una serie de criminales que están siendo perseguidos por otros y por la policía, y entonces aparece Jeff Goldblum y se convierte en una película de acción. Ah, perfecto. Entonces, mandamos un especialista de las películas de acción. Pedro, no es tu cine eso, ¿sí? ¿Qué pensaste? No, esto es cine. ¿Qué es esto? No, la película es malísima. O sea, para ir directo al grano, es una de estas... Viene del director que también fue coescritor de Sherlock Holmes, como estas nuevas intenciones de un cine de acción a través de una narrativa muy densa, parecer, o sea, como intenciones. La película tiene una puesta en escena interesante, digamos, porque hay una estética que es como vintage de alguna forma, hay una intención de explorar eso en un espacio futuro, generar contrastes, también de generar un discurso social, porque como decía Alonso, el momento en que nos sitúa es en un Los Ángeles al borde del caos por la escasez de agua. Pero todos esos factores están ahí implantados como... Porque es una película de laboratorio, o sea, porque tienen que estar implantados, porque es una manufactura de guión muy... Pues de manual, tal cual. Y al final cuentas todos los personajes son planos, todas las aventuras son planas, ninguna de las... Ninguna está bien actuada, ninguna está bien filmada. Y al... Te encanto. Es fascinante. Pero no, ni siquiera es entretenida, porque no es una película que te vaya adentrando... Realmente, a mí sí me gusta el cine de aventuras, sí me gusta mucho la ciencia ficción, y no está en la ciencia ficción ni en la película de aventuras, solo es un intento, un remedio. ¿Y Eddie Foster? Eddie Foster está bien. Podría ser interesante, hace mucho que... Bueno, creo que nunca lo había visto en un personaje de esta índole, caricaturesco, medio fársico, pero bien funciona. Los demás están en unos tonos que no funcionan, solo Jeff Goldblum, que es fantástico y siempre va a estar fantástico, Y siempre es Jeff Goldblum. Y siempre es Jeff Goldblum, pero sale dos minutos, y en un personaje patético y en una tour de force catártico que no funciona en absoluto, pero no. Ok.